Por su parte, el Deportivo Independiente Medellín prepara su semi con Tolima. Es una llave dura, en el equipo rojo saben que necesitan traerse de Ibagué un resultado que deje abierta la llave para buscar la clasificación a la gran final aquí en casa. El equipo viaja esta tarde a la capital tolimense y en duda se mantiene Jairo Moreno. Medellín realizó la última práctica antes de viajar a Ibagué y en ella Julián Anchicua analizó al rival del rojo en semifinales, equipo que conoce bien y que le dio la oportunidad de debutar en el fútbol profesional. Es un equipo que tiene una idea clara y que viene en un ascenso bastante importante, hace muchas fechas de verdad que viene consiguiendo resultados importantes. En el todos contra todos, Medellín y Tolima disputaron un encuentro vibrante y empataron 2 a 2 en el Atanasio. En estas instancias, digamos, lo que son las estadísticas quedan a un lado y ya es el que mejor haga las cosas en estos dos partidos. Jugadores como Anchico cargan con títulos nacionales e internacionales y no contemplan nada diferente a ganar. Gracias a Dios, ya cuando uno tiene la posibilidad y la bendición de haber vivido estos momentos, como decía anteriormente, es como si nada más sirviera, como si nada más importara. El Rojo viajará a la capital musical de Colombia para enfrentar mañana a las 7 y media de la noche al equipo que dirige Alberto Gamero.